Hola, hola amigos de Metal Slug, mi nombre es Cazaputas y el día de hoy les traigo el día número 6 de Battle Tactics temporada 7 Vamos con nuestro draft Ok, ayer fue un día para el olvido Pero pues hoy la verdad este Que tengo muy, muy Motivado, entonces La verdad es que creo que nos va a ir muy bien hoy Vamos con retroceso Tomaremos Yo creo que vamos con Telecom Ok, AP alto Tomaremos Yo creo que el vehículo blindado No hemos tenido la oportunidad de De testearlo Ok, vamonos con Amadeus Golden Una habilidad rara Vale, tomaremos A especial de Marco Gordo Para tener una unidad inicial Y vamonos con Yo creo que Franke Franke, muy confiable Ok, AP alto Uy, venimos muy bien, eh Nos salió la abejita Ok, tomaremos a Pez Globo Terrestre Tampoco lo hemos testeado Ok, no sé si irme con Independiente O con Ejército Espacial O con Ejército Espacial También trae cosas muy chidas Pero yo creo que nos vamos por Independiente Ok, vamos a tomar a Nerva Y una habilidad rara Vale, tomaremos a Galia de Incognito Creo que no nos benefician Los partidarios Aumenta la producción No Marcianitos Ok Pues quita el sistema De apoyo Y No lo sé Ay, qué difícil decisión chicos De verdad Hoy quiero llevarme Muchas victorias Entonces Una disculpa Si me estoy tardando En elegir Pero Pues yo creo que Vamos a tomar a Onil Uy Vale Nuestro deck Va tal vez Con Enfermera Será Entonces Tomaremos a Athena Vale Yo creo que si vamos con Enfermera Y Vamos En busca De nuestro primer rival Ok Lo tenemos Krixus Es nuestro primer rival Y Uy Viene bastante bien Trae Estos dos tanques Amber y Molly Trae al alien Este ¿Cómo se llama? Mono E O algo así La verdad es que No lo hemos visto mucho En este meta Y tampoco nos ha tocado Poder elegirlo Entonces hay que verlo Digo Nos podemos llevar Una sorpresa Y bueno Estamos A mitad de terreno Uy 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 Nos dejó tocados A A nuestras unidades Y digo A ver si Uy Les iba a decir A ver si Nuestro soporte Nos cura Al avestruz Pero Se refunaron Uy Uy Hay que tener Mucho cuidado Ya que Nos está ganando Terreno Con ese Amber O especial de Amber No estoy ni seguro Entonces Hay que tener Mucho Mucho cuidado Ok Ya tenemos Desplegado Un franque Pero Uy La verdad es que Estamos contra Las cuerdas Ok También Desplegamos Un pesglobo Pero Seguimos Sin Eh Avanzar Ok Creo que Recuperamos Un peso De terreno Y Nuestro daño Cada vez Empieza a ser Un poco Más efectivo Ok Vale Creo que Vamos a poder Dar la vuelta Ya que Las unidades De nuestro rival No son tan buenas Creo que También trae Enfermera El compañero Pero Pues no lo sé Ok Ahí traemos Una minerva A ver si puede Hacer su especial O antes De que se la funen Bien Ok Eh Llegamos A nuestra Primer victoria De la tarde Lo cual Me agrada Bastante Entonces Vamos a darle Otra oportunidad A este deck Que creo que Será nuestro deck Definitivo Pero Pues Eh No No sé El futuro Es incierto Ok Iori Es nuestro Segundo rival Ok Trae ese blindado Unidad pinzas Y ese taladro MK Eh Como iniciales Me parece Pero Nos vamos a beneficiar De este campo Digo Ya que Esa unidad Pinzas Todavía sigue siendo Muy muy meta Y Pues en el Caso de los Escenarios cortos Pues si Nos Veríamos Severamente Amenazados Por esta unidad Ok Vale Uy Vale Su unidad Tira tres taladros Y la verdad Es que Ese blindado Para mi Es muy God Uy Ya es Funan A nuestro Avetrus Entonces Dependemos De nuestro Marco No Puede No me hagas Esto Por favor Ok Vale Nuestro rival Tiene a la tipa De los Helicópteros Entonces Su desgaste Va a ser Brutal Si Esto se Esta se empieza A acumular Ok No vi Que también Traía una HMT Entonces De verdad Que esto Si se puede Prolongar Aunque Pues la verdad No quisiera Eso Ya que Probablemente Algunos de sus Bichos Ya nos Tocó la base Digo Es un daño Mínimo Pero Puede hacer La diferencia Nosotros Ya estamos Desplegando Bastantes Unidades Ok También trae Una teleco El compañero Pero bueno Nosotros Estamos Apoyándonos De nuestro Sistema De enfermera Que creo Que si Ha Sido Activado Pertinentemente Y pues No manchen O sea Clario Más la Avejita Entonces Tenemos un deck Bastante Bastante Ofensivo De alguna Forma Ya que Por decir Clario Tiene un daño Perforador Y pues Aparte Como baja La Las resistencias Pues Uy Ok Tenemos Daño Crítico En su base Y Terminó Siendo Rematada Por El especial De Agallion Vale Llegamos A nuestra Segunda Victoria Y Vámonos De volada Con nuestro Tercer Rival Uy Creo Que vamos Muy bien Pero Pero Ya saben No hay Que confiarnos Y la Verdad Es que Si quisiera Meter Más Presión En cuanto Al rank Ya que Ayer Si Una Victoria De Cinco Posibles No La verdad Fue Fue Algo Muy No Se Frustrante Porque Creo Que Si Traíamos Un Deck Decente Y Bueno Pues Solo Nos Tocaron Rivales Que Pues Tenían Unidades Mejores Pero Bueno Empezamos Con Nuestro Marco Gordito Enfrentándose A un Invasor Uy Trae una Percior Por ahí Entonces Ya nos Estimio Y Nos Envenenó Ok Hay que Deshacernos De esa Percior Lo más Rápido Posible Uy Se fundaron A nuestro Avestruvos Entonces Hay que Tener Cuidado Ahí Uy También Envenenó A nuestro Vehículo Acoplado Uy Podemos Rushear Y Dicho Y Hecho Minerva Más Agalia Haciendo Una Combinación Muy Muy Buena Vamonos Con Nuestro Cuarto Rival Y Pues No sé De qué más Decirle Chicos La verdad Ojalá Me pudieran Apoyar Comentando En este Vídeo Cuántas Victorias Llevan Hasta Este Día Número Cinco Me parece O Seis La verdad No estoy seguro Ya lo pondré En el Título Pero Pues Si Se los Agradecería Chicos Y Pues También Deseo Que Estén Figurando En el Rank Eso Es Lo que Lo que Quisiera Que También Ustedes Figurara Ok Vale Ya por Estar Hablando La verdad Es que No vi Que traía Nuestro Rival Pero Bueno Vemos Que Trae Un Especial De Ahora Si Ya sé Cómo Se Lama Que Es Especial De Negro Y Bueno Ok Hay que Tener Cuidado Trae También Una Leona De Heroina Y Es Bastante Bastante Buena Tiene Muchos Ataques Muy Poca Cadencia En Ellos Algo Muy Parecido A La White Baby Que No Deja De Atacar Bueno Ya Por Fin Nos La Funamos Y Pues Hay Que Uy Ya Ciclo Otra Entonces Hay Que Tener Mucho Cuidado Ok Ya Cayó Pero Nuestro Rival Trae Unas HMT Ah No Solo Una Por Ahora También Trae Una Gran Madre Y a Ese Agente Marciano Co Entonces Hay que Tener Cuidado Uy Ese Suicida De Nuestro Acoplado Dion El Blanco Pero Ahorita No Nos Podemos Deshacer Del Especial De Negro Ni De Esa Leona Bastante Bastante Jodida Y Encuidamos A Nuestro Rival Ya No Tiene Unidades Ok Ya Rematamos Chicos Sencillo No De hecho Este Video Será De Los Más Cortos Al Parecer Pero Bueno Pues A veces Así Sucede No Vamos Con Nuestro Último Rival Esperando Irnos Limpios La Verdad Sería Una Redención Y Bueno Ok Asher Es Nuestro Último Rival Ok Viene Bastante Potente Trae La Vejita Trae La Bola No Había Visto Que Había Un Especial De Gracia La Verdad Es Que Ni De Que Estaba Ni La Había Visto Ni La Había Topado Con Un Rival Ni Nos Había Tocado La Opción De Elegirla Entonces Ni Idea Pero Hay Que Ver Que Tal Funciona Vale Nosotros Desplegamos A Nuestro Marco Gordo Y Nuestro Rival Ya Trae Un Formor Dorado Uy Hay que Tener Cuidado Es Una Buena Inicial Que Miren Especial De Gracia Que Carajo Tiene Bastante Buen Daño Full Daño A Media Distancia Y Ya Ciclo Dos Entonces Novi Si Tiene La Enfermera Creo 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 Es Lo Más Probable Pero Bueno Nosotros Ya También Vamos Uy Hay que Ver Ese Daño Al Final Del Video Uy Que Sucedió Yo Pensando Ya En La Batalla Media Avanzada Y Se Terminó Wtf Back Bueno Vamos A Ver La Verdad Es Que Hoy Las Batallas Fueron Muy Muy Sencillas Nosotros Conseguimos Nuestro Objetivo Que Es Seguir Este Metiendo Presión Digo Figuraríamos Si No Hubiéramos Tenido Es El Escalabro Ayer Pero Ya Basta Hablar De Eso Ok Entonces Vamos A Ver Si Que Onda Con Con Esa Gracia Pues En La Poca Batalla Al Menos Figuró Bastante Y Pues Incluso A Muchas De Nuestras Unidades Ni Si Quiera Salieron Pero Bueno Vamos A Ver Si Hay Algo Interesante Ok Es A Clario Si Era Clario Si Verdad Figurando Demasiado De Verdad Es Muy Top Esa Unidad Y Pues Ok Miren Esa Leona La Verdad Es Que La Subestimé Digo Si Es Una Buena Unidad Entonces Hay Que Considerarla También Vale Pero Bueno Yo Creo Que Hasta Aquí Vamos A Dejar El Video Se Me Es Extraño Dejarlo Tan Corto Pero Bueno Eso Es Todo Por Hoy Bye